Todos criando. Todas las parejas. Yo los veo como los tengo en jaulas donde meten dos parejas. Tengo una. Me gusta que tengan espacio. Arriba también. Ese que hay arriba, no sé si se ve bien. Es amarillo. Parece un canario, pero sin embargo es un híbrido de verdecillo, gafarrón en valenciano. Aquí tengo otras dos parejas. Están las parejas criando. Aquí tengo uno. No sé si se ve. No sé si llego. La hembra está en el ponedero y el macho es un mosaico muy bonito. Este es el padre y abuelo de casi todos los machos que tengo. Son híbridos. También hermanos del amarillo. De verdecillo. Hay F1 y F2. Quiero decir, primera generación y segunda generación. Periquitos ingleses. También tiene seis huevecitos. Todo, todo. Todos los pájaros están revolucionados. Aquí tengo las pirulas. Bueno, la jaula, las pirulas. Las pirulas. Las saqué esta mañana. Están ahí detrás para que conozcan el entorno. Las suelto todas las mañanas un ratito, pero estando yo con ellas. Estos son los padres de los que tengo allí. La hembra está otra vez en el ponedero criando. El cielo está súper nublado. Ayer estuvo todo lloviendo y hoy me parece que igual a ese tarde también llueve. Pero mira, para el jardín viene de maravilla. Aquí mis suegros, en la terracita que es su despachito. Mi suegros lleva ya una hora y pico pedaleando. Salude. Salude. Hola. Lo he hecho que salude, no riva las manos. Eso es. Muy bien, saludo. Mi suena aquí con sus cositas. Se entretienen. Vamos a dar cuenta. Las perritas. También llevan su marcha por ahí. Una Fanny. Esa es la hija. Esta es la madre. Está ahí de centinela porque... aquí hay una trapa y por a veces pasan ratas y ya está pendiente siempre de que salga alguna ratas y todo lo que se menea, las ardillas las tórtolas son muy muy animañeras aquí está mi hijo Gonzalo teletrabajando a ver, vale y aquí las perruras, veis las saqué aquí las tengo encerradas aquí en esta parte para que conozcan este sector, esta parte del chale que ayer el macho me dio un susto de muerte se me subió al alibustre, aquí a este árbol y no quería bajar me tocó subir a por él menos mal que no se subió el pino porque mira el pino se sube el pino a ver quién suda por él ahí arriba pero bueno poco a poco yo creo que irán conociendo el entorno y serán capaces de hoy por hoy cuando los suelto que desayunan con otros ahí delante cuando se cansan de estar por ahí ellos mismos se meten en la jaula solos y es lo que quiero que hagan mira aquí tengo los camachuelos que no voy a entrar porque han nacido bueno nacido nacieron ya creo que los enseñé ya hace dos semanas y media y ya están volantones llevan por ahí también pero son muy asustadizos y tienes que ir con un cuidado porque cuando te descuidas están en el suelo se quedan inmóviles que es la defensa que tienen ellos pero pueden hasta pisar y aparte vuelan locamente y pueden escapar de la jaula aquí no hace falta prácticamente que entre comida les pongo una tolvera que puedo ponerles para un mes y agua tengo un albedero de estos de piedra de cinco litros que ahora que no hace calor todavía te puede aguantar quince o veinte días perfectamente y bueno esto es el día a día y aquí tengo entretenimiento mañana a ver si corto los céspedes si no llueve está demasiado húmedo ya está muy largo y bueno faena siempre hay vale hasta la próxima